Este jueves, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, varias de las franco-macorizanas destacadas en diferentes áreas consideran aún faltan motivos para celebrar este día, entre ellos el cese de los feminicidios. Nosotros quisiéramos llevar una voz de paz, de aliento a toda la ciudadanía y a todas esas madres que han perdido sus hijas con los feminicidios. Nosotros pedimos a los hombres que, por favor, no más, no más. En torno a la oportunidad de las féminas de ocupar puestos en el Estado Dominicano, la directora de la Regional 07 de Educación, Mariel Santos, dice que si bien reconoce que hay oportunidades para las mujeres, afirma que es necesario continuar con programas favorecedores. Falta más, falta más espacio, creo, como persona, para que las mujeres ocupen lugares importantes, ya que vemos que todavía en el tema político nos falta más empoderamiento y más oportunidades. En este mismo orden, Odilín Morel, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de esta ciudad, consideran aún no se ha llegado al punto en donde hoy se deba celebrar el Día de la Mujer, al considerar que aún hay mucha discriminación. Son muchos los pasos que faltan para que en verdad el día de hoy sea Día Internacional de la Mujer. Hay mucho maltrato, hay mucho feminicidio, hay un irrespeto, la falta de oportunidades se le niega. Tú sabes que, por ejemplo, cuando se dice, ah, que una mujer va a representar tal cosa, tú ves como hay muchos hombres todavía que quieren, no, no, porque es una mujer. Si cualquier situación pasa, un carro que se detenga mucho, porque es una mujer que va manejando. O sea que todavía falta mucho amor, mucho respeto, muchas cosas para decir Día Internacional de la Mujer. Para NTN, Joanny Cordero.